Vamos a tocar el siguiente tema que se llama No dudes del amor. A ver, esperá que la puguita... Bueno, cuando quieras. Chicos, Johnny, tirame ahí. No sé si hubo un error o si el viento simplemente está soplando así. No dudes del amor que te tengo. Con ese verso me acosté a dormir. Una desilusión, un desierto. Es como ver una flor morir. Es tan difícil entender que un fuego que ardió ilumine pero ya no quemé. Es tan ingenuo pretender alumbrarme con la ceniza. No dudes del amor que te tengo. Escucho al eco de su voz decir. Tal vez su corazón en silencio simplemente está sonando así. ¡Suscríbete al canal! Es tan difícil entender que el río bajó y mi barca flota sin corriente Es tan ingenuo pretender limpiar el dolor con el barro que secó No dudes del amor que te tengo Me dijo ella antes de partir No sé si hubo un error o si el viento simplemente está soplando así No dudes del amor que te tengo Con ese verso me acosté a dormir Una desilusión, un desierto Es como ver una flor morir Muchas gracias Eso fue No dudes del amor